El nerviosismo y el miedo que invade a los panistas, en particular al presidente Calderón, se incrementa día a día. Prueba de ello son las penosas y al mismo tiempo desesperadas señales que está mandando a todos sus correligionarios para intentar posicionar a su delfín rumbo a la elección presidencial del 2012. Una de ellas deriva de las serias muestras de incongruencia política y partidaria, pero sobre todo ética, que el presidente Calderón ha estado mostrando, en particular desde el 27 de mayo pasado, con el albazo que propinó a sus propios correligionarios para imponer a su elegido como candidato presidencial del PAN, cuando menos, mientras las encuestas no digan lo contrario. ¿O acaso ya olvidamos que Felipe Calderón fue un acérrimo detractor del dedazo? ¿Cómo entender que de golpe y por razo se le hay olvidado sus tan cantadas convicciones políticas y ahora recurra a viejas prácticas electoreras? ¿Dónde quedaron los principios democráticos que tanto ha pregonado? Esta falta de congruencia elemental del presidente Calderón se ve evidenciada cuando para él importa más la simpatía y amistad que le profesa al secretario de Hacienda que los propios intereses de la nación mexicana. Al parecer, Calderón no ha cobrado conciencia de que ya son otros tiempos. Sin embargo, tampoco suelta el control de su partido, el cual tiene sometido desde el inicio de su gestión. ¿Cuáles son las consecuencias? Las tenemos a la vista. Solo hay que asomarnos a la vasta cantidad de hierros en que ha venido incurriendo el secretario Cordero una y otra vez. Sus desafortunadas declaraciones en materia económica son la comidilla de los medios por sus conjeturas sobre un país que sólo él ha visto. Recordemos que a él debemos la chuscada de que con 6 mil pesos al mes una familia mexicana puede enviar a sus niños a la escuela privada, pagar el crédito de un automóvil e incluso la hipoteca de la casa. Pero no menos lamentable fue su afirmación de que México dejó de ser un país pobre hace mucho tiempo y que pasamos a ser un país de renta media. Sin duda, esta aseveración resultó inentendible para la mayoría de los mexicanos, a menos que Cordero estrepe tendiendo enaltecer la mediocridad económica como política pública del país, si es que llega a ser presidente de México. Son tantas las declaraciones polémicas del encargado de la hacienda pública del país que podríamos sondar su análisis a partir de su estadía por la Sede Sol. Sin embargo, ese no es el propósito. No, mi objetivo es demostrar, es acreditar el comportamiento, si no engreído y necio, si definitivamente irresponsable por parte del presidente Calderón, por siquiera pretender imponer a un amigo suyo como candidato a la presidencia de la República a partir de ese único mérito. A eso hay que agregar el indiscutible y peligroso riesgo que corre el país por mantener en el puesto a un secretario ausente del despacho de su cartera que primero atiende los compromisos electoreros evidentemente adelantados que le imponen, o que acaso los asuntos hacendarios son tan irrelevantes que pueden postergarse a placer. Lo cierto es que la prioridad presidencial, en lugar de concentrarse en propiciar el bienestar nacional para los próximos años, hoy solo se limita a obsesiones burdas de índole transeccional. En fin, esta serie de incongruencias se suman a su también inadmisible propósito y obstinación de heredar su mandato, obviamente con todo el aparato de Estado de por medio, a un secretario de Hacienda carente de méritos en el ejercicio de cargos de elección popular y escasa vida partidista, circunstancia que de suyo resulta incomprensible, pues el impulsor de esa candidatura es un pretendido panista de cepa. ¿Y todo por qué? Por el miedo que les infunde la unidad y fortaleza que el PRI está consolidando a partir de la formación de verdaderos cuadros, que son preparados e impulsados cuando están listos para ello, no como otros que tienen que acudir a candidatos de renombre sin identidad y francamente desgastados por sus propias historias. Sin duda alguna, para los blanquiazules, el castigo social que les espera en las urnas es ya ineludible, incluso para no alcanzar el segundo lugar en las preferencias del 2012, tal y como les pasó en los comicios del Estado de México.